En lo inesperado y pese a todos los pronósticos, el mercado laboral se fortalece. Según el último reporte del Departamento de Trabajo en septiembre, empleadores agregaron 254 mil puestos nuevos. Es la escalada mensual más alta en seis meses. Tengo noticias increíbles, dijo el presidente Biden sorprendiendo a los asistentes al aparecer por primera vez durante su mandato en la sala de prensa de la Casa Blanca. El presidente además presumió que el salario nacional promedio se sitúa en poco más de 35 dólares por hora y aunque sí los sueldos han aumentado 4% en el último año, según datos oficiales, los precios de los principales productos hoy son 21% más caros que antes de la pandemia. Mira, es la carrera eterna siempre entre los precios y los salarios, es como la tortuga y la liebre. En este caso siempre, siempre los precios son los que ganan la carrera. Por eso la economía es uno de los temas centrales entre votantes como Ubaldo. Es importante para que todos estemos parejos, todos los mexicanos, todos los latinos, que tengamos todo.